De una raza pujante es mi verde orgullo nacional Dios te puso en mi vida pa' darme siempre felicidad Y soy feliz, soy feliz Yo soy del verde, soy feliz Y soy feliz, soy muy feliz Yo soy del verde, soy feliz Mi vida es alegría cuando el verde sale a jugar Así gane o pierda siempre a mi verde lo voy a amar ¡Qué belleza! Y soy feliz, soy feliz Yo soy del verde, soy feliz Y soy feliz, soy muy feliz Yo soy del verde, soy feliz ¡Aaah! Vamos, vamos mi verde, por una copa más Esta hinchada te quiere y siempre te va a apoyar ¿Dónde están los que cantan? Vamos, vamos mi verde, por una copa más Esta hinchada te quiere y siempre te va a apoyar ¡Wip, pip, pip, pip!